Pongo mi voz en tus notas Para decir lo que siento Para, para no sentirme sola Para vivir con mis sueños Intimidad Que llenas los vacíos de mi mente Que ahogas los lácteos de mi corazón Que nunca mientes Intimidad Que marcas el comienzo de una ilusión Con suave despertar del pensamiento Sin sufrimiento Siento el calor de tus besos Siento el latir de tu pecho Cuando en las noches yo encuentro La intimidad que yo espero La intimidad que yo espero Silencios que se entregan al sentir Calor, pasión, amor y sonreír La intimidad Calor, pasión, amor y sonreír 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 Gracias por ver el video.